Estimamos que en el estado de Morelos se establecieron alrededor de 29 mil hectáreas de sorgo grano y 36 mil hectáreas de maíz amarillo, blanco y pozolero, de las que esperamos una cosecha de más de 150 mil toneladas de sorgo y 120 mil toneladas de maíz. Esto representa para los productores y productoras de nuestro estado más de 500 millones de pesos por la venta de sorgo y cerca de 500 millones de pesos por la comercialización de maíz.